Todo fue un cuento de mi y una noche Todo un poema de amor y ternura No se envidiaba hasta el mar que jugaba A esconderse allá en las dunas Tanto bailar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se cansaban Hubo en la arena su lecho de espuma Hubo en el cielo su techo estrellado Y aunque fue mía una noche en verano Ya vendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Toda mentira que heridas mentiras Era su cuerpo de fruta de mayo Que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertándome Si al volver dijeras tu olvido no logré Mi razón diría Mientes, mientes, mientes Eres mujer Mientes, 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 mientes Mientes, 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 mientos Mientes, mientes, mientes Tanto bailar en las noches de luna Era un andar por arenas doradas, eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se casaban ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertándome Ya al volver tijeras, tu olvido no logré Mi razón diría, mientes, mientes, mientes Eres mujer ¡Gracias!